El acero inoxidable y el aluminio están de moda en el diseño de cocinas domésticas. El acero es un material elegante y muy fácil de limpiar. Luce brillante y siempre como nuevo. Las tendencias para 2025 tienden hacia colores intensos como chocolate, burdeos, rosas y toda la gama ciruela. Se usan para dar formas a cocinas cálidas, pero al mismo tiempo lucen atractivas y elegantes. Su complemento ideal son materiales como acero o mar. Colores tendencia como verde, especialmente oscuro, negro mate, con colores neutros y atemporales como gris, blanco, piel.